Así, 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 así Y que llueva la cerveza, ahí está lluviendo, oye Qué bonito, felicidades, Erwin Turín Felicitaciones, Erwin Turín Fallo rojo para el año 2025 Ya, 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 ya la gana Para mí que se repete, Erwin Sí Ahí está, Erwin, a ver Está llegando el agua nueva Está llegando el agua nueva, Erwin Turín Felicitaciones Felicitaciones Qué rica chela, oye Felicidades, Erwin, felicitaciones Felicitaciones Muy bien El abrazo de toda la familia Todos los amigos, todos los invitados Erwin Turín Esa viva, esa viva Por favor, a ver Que venga la madrina para darle un saludo La mayordoba, la mayordoba Ahora viva otra viva también, por favor, dice otra viva Ahí va, venga, ahí va Eso, 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 eso Así, así, así Que venga la cerveza, que venga Listo, qué bonito A los nuevos mayordomos 2025 Edwin Turín Y a ver, por favor En nombre de la señorita, por supuesto Edwin Turín e hijas Edwin Turín e hijas Venga, los abrazos para Edwin Venga, las palmas Adelante de mí, buenas tardes A ver, bueno Muy, muy emocionado ¿No? Nuestra Lo que nos han inculcado nuestros padres No puede quedar Y nosotros como hijos Nuestra responsabilidad es continuar Doy gracias a Dios Gracias a A mi mamá Este Pacheco A mi papá Raúl Turín También a mi esposa Que desde el cielo me bendice Por el trabajo que voy realizando En realidad En Santiago lo hacemos Toda la familia Todos unimos nuestro esfuerzo Todos los hermanos Nos juntamos Y sacamos adelante esto Yo en esta oportunidad Les pido Que nos acompañen También En 2025 Ya Conocen la casa Conocen la fecha Conocen la hora Entonces los espero Ya Y les doy gracias Por estar Aquí Compartiendo con mi hermano Con la familia Y ahora con mi persona ¿No? Son mis hijitas Que siempre han estado a mi lado El motor Y el motivo para seguir adelante Gracias Gracias a todos Familia Gracias Ambas sucesas Muchísimas gracias ¡Qué bonitas felicitaciones! Para Edwin Turín Y sus hijas Laoki Y Noelia Presidentas 2025 ¡Ven a las palmas! 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 Rijito, Rijito, Rijito Santiago, Santiago, Santiago Rijito, 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 Rijito Rijito, 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 Rijito Rijito, Rijito, Rijito Rijito, Rijito, Rijito Rijito, Rijito, Rijito Gracias por ver el video.